Tengo 23 años, tengo ya aproximadamente casi 6 años, estoy por cumplir 6 años como desarrollador, principalmente en el área de web, tanto Frontend como Backend, pero más enfocado a Frontend. Y pues bueno, esta plática la voy a hacer como a manera de contar mi historia, no trato de convencer a nadie de nada, solo de, pues ahora sí que de compartir mi experiencia y pues con el objetivo de que algo de lo que yo pueda aportar, pues digo, abone al crecimiento profesional de alguno de mis, de nuestros, de nuestra audiencia. Este, bueno, pues yo le llamé a esta plática Life After School, de hecho el título lo puse en inglés por un motivo bien, bien claro, que es este, como la importancia que tiene el inglés en nuestra industria, es algo que siento como que muchas veces no le damos el peso necesario, pero vaya que sí, que sí lo tiene. Entonces, voy a basar esta plática en 5 puntos clave, este, y a través de ellos voy a ir como desarrollando mi historia. El primero de ellos es la educación, muchas veces he tenido la experiencia de que relacionamos educación necesariamente con lo que es como escuela o academia, y pues una vez que sales de la escuela te das cuenta que la educación es mucho más que eso, es decir, para empezar, a donde quiera que llegas a pedir trabajo o empiezas a trabajar o a colaborar con, con, con más este, programadores o más desarrolladores o incluso personas que no son de tu área, del área de tecnología, sino a lo mejor project managers o diseñadores o de cualquier, de cualquier rubro, pues te vas dando cuenta de que, pues, las calificaciones que sacas en la escuela, pues la verdad es que no importan tanto ahí, ¿no? Es decir, no, no, de ninguna manera trato de decir como de, pues no le eches ganas a la escuela, sino más bien como está bien que, que, que estudies y que le eches ganas en la escuela y todo, pero la verdad es que importa y tiene mucho más peso, pues lo que haces afuera, ¿no? Entonces, eh, el, el primer apartado en el que me di cuenta de que las cosas están a punto de dar un, un giro de 180 grados era, pues en eso, en, en la educación. Este, algo que yo me llevé muy, muy grabado en la mente de, de mis, a partir de mi salida de la escuela fue que, eh, hay una frase que dice una, una persona que admiro mucho que es como, it's nice to be better, but it's better to be nice, que, pues, palabras más, palabras menos, no sé, es como de, está chido ser bueno, pero es más bueno, pues, ser cool, ¿no? O sea, ser como un, una persona fácil de tratar y, pues, eso definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con tus títulos universitarios o tus credenciales, sino más bien con, con tu educación. Eh, el otro apartado que me fui, que fui descubriendo fue el apartado de la experiencia. Eh, la experiencia es una, es una palabra que, como que a todos nos pega una vez que salimos de la universidad, porque, pues, el típico, ¿no? Todos los empleos te piden 10 años de experiencia y que seas el, el mero mero y que ya te conozcas de todas, todas. Pero, pues, para empezar, pues, digo, ¿cómo voy a tener experiencia si no me das la oportunidad de tener experiencia, no? Y esa debe de ser como nuestra, nuestra postura ante cualquier reto que se nos ponga enfrente. Nosotros estamos adquiriendo experiencia y si un día queremos aspirar como a tener un buen sueldo, este, o, o incluso un buen puesto, o sea, dejando de lado la parte económica, sino estar trabajando en un proyecto grande, en un proyecto reconocido, este, en un proyecto sobre todo que nos apasione, pues, necesitas experiencia y, pues, la experiencia, pues, se adquiere ¿cómo? Pues, enfrentando retos, ¿no? Eh, cosa que me llevó a darme cuenta que también en la industria, luego nos encontramos con colaboradores que, por ejemplo, tienen 20, 25 años trabajando en lo mismo y, pues, no saben más que eso. Es decir, este, me ha tocado conocer personas que son buenísimos, buenísimos haciendo selects en un servidor de MySQL y sin ánimo de hacer menos su labor, pero es como, pues, tienes 25 años haciendo lo mismo. Sí tienes 25 años de experiencia en eso, pero eso, ¿de qué manera puede como abonar en algún otro proyecto, ¿no? Entonces, es importante entender que hay que estar al tanto de las tendencias y, sobre todo, en constante cambio. Es algo que en todos lados nos insisten, en nuestra industria, este tipo de cosas como que están siempre actualizándose, siempre, este, hay nuevas tendencias y lo mejor es, pues, justamente eso, ¿no? No quedarnos con lo que sabemos y si un día sentimos como que ya tenemos mucho tiempo trabajando en exactamente lo mismo, a lo mejor es momento no de necesariamente cambiar de trabajo, pues, por el estilo, sino de empezar a adentrarnos en aprender cosas nuevas, ¿no? Este, es muy importante también tener experiencia, y esto es algo que nadie te explica, no es solo experiencia laboral, sino también experiencia en entrevistas laborales. Las entrevistas a veces son, particularmente en nuestra industria, no nada más nos preguntan como si estamos dispuestos a cambiar de residencia o si tenemos licencia de conducir. También a las empresas les interesa como conocer nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de interactuar con el equipo. Entonces, es bueno como que tengan muchas entrevistas, incluso con las empresas donde no quieran entrar a trabajar, porque, pues, solo así vas generando el callo necesario para que en tus siguientes entrevistas, cuando llegues a la empresa a la que sí quieres entrar, pues, te sea más fácil, ¿no?, acceder. Lo que me lleva a mi siguiente punto, que es la competencia. Por competencia, no me malentiendan, no estoy hablando de la competencia con el resto de los colaboradores o con el resto de los colegas desarrolladores o en el área en la que estemos. Por competencia me refiero con ser competentes. Por ser competente, quiero decir, pues, ir desarrollando como nuevas habilidades, mejores competencias, por eso les comentaba, lo de mantenerse como al tanto de las nuevas tendencias, ser competente con el inglés, es algo que considero yo definitivamente muy, muy importante, prácticamente en cualquier industria, pero sobre todo en nuestra industria. Es una industria muy, muy cambiante. Creo que uno de los pilares que deben de guiar nuestro actuar como tecnólogos es, pues, ahora sí que no tenerle miedo a la evaluación. Las evaluaciones a veces son difíciles de recibir, sobre todo porque muchas veces el feedback no va a ser positivo, sino más bien negativo, pero es ahí donde uno tiene la posibilidad de crecer, ¿sí? Sobre todo que si queremos ser competitivos y, mejor dicho, competentes, pues, digo, tenemos que tener como un punto de referencia. Y la verdad es que es un poco triste decirlo, pero el punto de referencia en la industria en México sí se siente un poco más lento con respecto al resto del mundo. Entonces, si tienen la oportunidad como de consumir contenido o evaluarse con sitios en otros países, consumir o ver conferencias de programadores de otros países, no quiero decir es que ellos son mejores que los mexicanos, sino más bien hay que elevar nuestro nivel como mexicanos para que podamos estar en un nivel, pues, competente, pues, con respecto a otras que son como las industrias, mejor dicho, a otros espacios geográficos donde la industria tiene un mayor nivel, ¿no? Hay que mantenernos competentes. Para que todo esto que les acabo de comentar anteriormente se pueda dar, considero muy importante dos aspectos que van muy de la mano, que es la actitud con la que enfrentamos la vida y las buenas decisiones que tomamos. Es chistoso, pero es que el camino al éxito, y esto es como una frase que yo tengo muy arraigada, es que el camino al éxito son las buenas decisiones, pero las buenas decisiones se dan con la experiencia y la experiencia se obtiene tomando malas decisiones. Entonces, creo yo que, o mi sugerencia para todos ustedes es que si un día van a tomar una decisión, sea esta la que sea, evalúenla, piénsenla, no la sobrepiensen, porque a veces sobrepensar las cosas también te puede como frenar bastante y al final no dejarte tomar la decisión, y te quedas como nada más viendo pasando oportunidades en frente de tuyas y nunca las tomas. Creo que tampoco eso es lo ideal, pero tampoco tener miedo, ¿sabes? O sea, si un día te vas a equivocar, pues asumir la equivocación, o sea, decir, voy a tomar esta decisión, esta decisión es mía, y el impacto positivo o negativo que tenga, pues va a ser única y sencillamente responsabilidad mía. Y desde el principio hacerlo como con esa actitud, creo que te va a ir ayudando bastante a ganar mucho como profesional y como persona también. Este, creo yo que algunos de los puntos importantes es en cuanto a las actitudes, ahora sí que siempre tener una actitud como de apertura, siempre tener en cuenta que puedes aprender de cualquier persona, o sea, cualquier persona con la que te sientas a trabajar, tengas tú la idea de que él puede ser el mejor o el peor programador, va a haber algo que te pueda enseñar, ¿sabes? Entonces, creo yo que tienes que ser seguro de ti mismo, tienes que mantenerte positivo y siempre tener metas. Las metas son muy cambiantes, puedes tener una meta de aquí a un año y a los tres meses tu meta cambiar, pero siempre tener metas. Otra, pues también no hacer cosas con las que no estés de acuerdo, no hacer cosas que no te gusten, simple y sencillamente si no te gustan, pues ve la forma de dejarlo y ten el valor de empezar de cero. Y algo muy, muy importante, pues invierte en ti, ¿no? Por invertir en ti me refiero a tiempo, esfuerzo, dinero. Tomar cursos, capacitarte, tomar terapia, ir al gimnasio, es invertir en ti y creo yo que todo eso viene por justamente apuntando a lo que me lleva a mi siguiente punto, que es el ser adulto. Porque una vez que salimos de la escuela, pues empiezan todas estas cosas de ser adulto como empiezas a enfrentarte a tus problemas financieros y por problemas no quiero decir solo como deudas y cosas malas, sino pues empiezas a manejar dinero, ¿sabes? Y es algo que lamentablemente no se enseña como debería en las escuelas. Empiezas a enfrentar el pago de impuestos, a entender que es un seguro de gastos médicos mayores, el tema de seguridad social, aprender a diferenciar entre el sueldo bruto y el sueldo neto y son como cosas muy sencillas y a lo mejor muy banales para muchos de nosotros, pero en algún punto no lo fueron. En algún punto fueron simple y sencillamente terreno desconocido y es bueno que se vayan metiendo con todo esto, se vayan metiendo y adentrando un poquito a conocer. Y pues nada, que tengan excelente actitud ante lo que se presente y pues por mi parte sería todo. Les dejo aquí mi página web, ahí están como todos los medios de contacto, arroba simo354 es como mi número de usuario en todas las redes sociales, ahí lo van a ver en mi página web y por último está mi correo electrónico, si alguien tiene algún comentario lo podemos comentar ahorita en Slack o igual me pueden mandar un correo y pues por ahí estamos.